¡Suscríbete al canal! Vamos a hablar con Felisa Michelli, ex ministra de Economía, entre otras varias cosas. Felisa, te agradecemos estos minutos. Acá te saludamos, Nahuel y Tomás. Buen día. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No le encuentro ninguno de los tres sobreseguimientos previos. Y eso que los fiscales que me tocaron, que eran Néstor Nelly y Pler, imagínense, ¿no? Los fiscales. Uno bien Macrista, que fue el director de Seguridad de Boca, y el otro procesado, y los dos de las marchas de Nisman, ¿no? Acusando a la Cristina de asesina. Sí, nadie nos puede acusar que son de la Cámpora, claramente. Estos fueron mis fiscales, y ellos cuestionaron cada medida de sobreseguimiento que nos dieron, porque esto no es una cosa personal contra mí, sino contra todo un proyecto que llevó adelante el directorio del Banco Nación, y todos los gerentes que también están procesados, están involucrados en este juicio, no están procesados todavía. Y siempre, todas las partes y todas las apelaciones que hicieron los fiscales, tanto el juez como la Cámara Federal, como la de casación, nos dio la razón a nosotros. Ahora la Corte dice que hay que averiguar todo de vuelta. ¿Cómo te quieren jorobar? Ya lo dijo Martín Cierro, más viejo que, no sé, que la humanidad, ¿no? Hay que hacerse amigo del juez, y yo, mira, de paciente. Muy difícil que sea. En este caso, sí, bien arriba tendría que ser. En un momento, es increíble, ¿no? Porque siempre, en la semana antes de las elecciones, me acuerdo, en pleno macrismo, que encarcelaron a Roberto Barata tres días antes de las elecciones. Recuerdo lo que decía Elisa Carrió, que directamente hacía campaña diciendo que, si quieren a debido preso, nos tienen que votar a nosotros. Bueno, hoy, en este Juntos, un poco más light, pero haciendo los mismos movimientos, ¿no? Claramente. Esta causa, ¿vos veías que tenía algún tipo de movimiento? ¿Sabías algo? La verdad que, como es una causa colectiva, yo medio que siempre me preocupé, la llevaron, a mí me dejaron un defensor público, la llevaron los abogados. Yo sé que hace varios años, como cuatro, que estaba el recurso de queja presentado ante la Corte, y evidentemente lo desempolvaron, como bien decís vos, para que tenga un impacto político. ¿Por qué se hacen ellos? ¿No? ¿Qué se puede esperar de esta gente? Imagínense, un tipo como Maqueda, cuestionado por corruptos antes de ser juez de la Corte, y ahora, con el tema de lo que están investigando sobre la obra social, un tipo como Rosencrantz, un personaje nefasto, siniestro, apoderado de los peores intereses, para que la sociedad argentina la pase cada vez peor, de acuerdo a lo que él ha tratado de beneficiar a las empresas de las que formó parte, o que apoyó, ¿qué se puede esperar de esta gente? Es imposible esperar algo positivo. ¿Qué hicieron por la justicia? La justicia cada vez está, pero no estoy hablando solo de Comodoro Pi. Para resolver un caso que tardan 15 años, 17 años, 32 años, no te digo casos de corrupción. Una fiebra, una convocatoria, tienen un presupuesto gigante, ganan sueldos que son tres veces los de un diputado, o un secretario de Estado o ministro, es decir, ganan tres veces lo que gana un miembro del Poder Ejecutivo o del Legislativo, no trabajan muy poco, no digo todos, pero la gran mayoría. Y horarios ya de base es de 7 a 13, y realmente nunca están en esos horarios. La verdad que la justicia no pagan impuestos a las ganancias, tienen un mes y medio de vacaciones pagas por todos nosotros, son una casta, hacen entrar solo a su familia, no hay concursos, no hay llamados públicos para que la gente se presente. No sé, me da la sensación de que esta forma de organización de la justicia tiene mucho que ver con la decadencia que vive la Argentina. Porque yo pensaba, ¿no?, si hay en la cárcel gente inocente que después nos enteramos por los diarios que sale y se concluida que pasó, no sé, 10 años en la cárcel y no fue el culpable, y nadie paga por eso. La justicia no tiene, de alguna manera, auditorías, controles. Si uno se equivoca como funcionario del Ejecutivo, bueno, lo paga porque lo hacen renunciar, se equivoca con tomar una medida, no puede controlar un tema, lo hace mal, lleva mal la educación, la salud, la economía, renuncia, lo cambian, un legislador nadie lo vuelve a votar, pero esta gente siniestra, oscura, opaca, un poco transparente, que viven en mansiones, tienen cuentas en el exterior, tienen cuentas acá, casi no son millonarios, porque se corre el dinero que da gusto. Entonces me da la sensación que, como se pudo ver claramente en algunos casos, entonces me parece que me da la sensación que hasta que todo eso no se limpie, bueno, vamos a seguir viviendo en esta cloaca que somos, un jefe de la justicia se mueve por intereses, donde el Poder Ejecutivo quiere tomar una medida a favor de millones de personas y la justicia se le impida para defender una empresa. ¿Ustedes se creen que el juez que les dio a Clarín el beneficio de que no pueda aplicar la tarifa social en materia de comunicaciones? Ese juez lo hizo gratis. Lo hizo porque la ley lo protege. Lo hizo porque, cuando digo gratis, no estoy diciendo necesariamente que haya cobrado dinero, sino gratis en el sentido de que alguien lo llamó para que proceda de esta manera, que fue convencido para que va a actuar en esa forma. No estoy diciendo más que lo que han dicho varios ministros de justicia tampoco en la televisión. Entonces, un juez como ese, que actúa en beneficio de una empresa para perjudicar a millones de argentinos, un juez como ese no podría ser un juez de ningún tipo. El Consejo de la Magistratura no funciona. ¿Cuántos jueces ustedes vieron que llevaron adelante judicios o iniciativas con cientos de denuncias, con desfeas de denuncias, con dos denuncias, porque con una ya debía gastar? Ninguno. Todo es lento, todo es opaco, todo se trafica, todo va y viene. Si te doy este jul para acá, sacame el otro por allá, te pongo uno de salsa, sacame el de Casamarca. Es pasoso realmente cómo funciona la justicia. Y no solo la federal, en las provinciales funcionan igual. Uno puede dar la justicia del jujul para tener como vuestra nada más. Ahí está, Tomás, ahí estás. ¿Me escuchás? Los rejeudos, me parece. No, porque mirá, yo siempre digo, parece ser que siempre que hablamos de reforma de la justicia es por los funcionarios y los juicios de corrupción en Pomodoro Pi. Es mucho más amplio el problema, es un gran problema. No puede ser que en esta época de la humanidad la justicia funcione con esa lentitud, con esa inoperancia, con esa cantidad de problemas que no resuelve, de situaciones largas de gente que después terminan matando y violando reiteradamente. O sea, es un sistema peligro. La justicia de familia, chicos, no funciona. Es un desastre. Los jueces intervienen quitándole chicos a quienes se los tendrían que besar y sin proteger a los niños o a las mujeres que tendrían que ser protegidas. ¿Cuántos casos vemos de femicidios donde la justicia no actuó? Es central tener un poder judicial que haga algo, que trabaje, que se preocupe, que vaya a ver la situación de las personas que están bajo su engranaje. No sé, me da la sensación que hay una desidia y una forma de funcionar tan enraizada en esa gente, tan de cumplir honorario, tan de no, bueno, cuanto menos haga mejor, que así estamos, ¿no? Así estamos, con cientos de casos que se acumulan ahí y dicen que no tienen posibilidades y hay que aumentarles el presupuesto. ¿Más presupuestos, señores? Entonces, ¿por qué no procuran en no aumentarse los sueldos por dos o tres años para emparejarlos con el resto de la sociedad y con eso hacen lo que tienen que hacer? ¿Cuántos días necesita un juez para leer un expediente? ¿Qué leen? ¿Por un sistema no hicieron primer grado? No entiendo, porque ahí es que cuando uno va, hay secretarios, hay ayudantes de los secretarios, hay todo un equipo trabajando en un juzgado. ¿Qué es lo que hacen todo el día esa gente? Este, todo es con un papelito, un sesho, un esto. Bueno, empecemos a ver cómo se soluciona esto, porque es dramático. Un juicio de divorcio, una tenencia, una adopción. Alguno de ustedes o alguien que lo está leyendo quiso optar alguna vez, tiene que ir a la justicia de familia. Es todo un manejo que muestra un grado de miserabilidad, de poca preocupación por la gente, por la sociedad, que para mí vuelven las palabras, ¿no? Por eso digo que lo de la justicia es mucho más alto que Comodoro Pi. La podredumbre, lo sucio, abarca a muchísimas áreas, a muchísimas áreas de la justicia. Feliz, buenos días, Tomás García, te saluda, ¿cómo andas? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me dejaste sin palabras, por eso. Pero, además de lo que decías, a veces cuando funciona con rapidez es justamente por estos intereses, ¿no? políticos o económicos que se suele haber. Yo lo que quería hacer es echar un poco de luz sobre la causa, porque muchos, en general, en los medios, en los grandes medios, en los medios hegemónicos, se habla solamente de que se encontró plata y se ponen, ¿viste? dudas de dónde salió eso. Pero, en la causa se comprobó, ¿no? Que fue un préstamo que te dieron, digamos, que era para comprar una propiedad, pero como que quisieron inventar un retorno de una venta de una propiedad del Banco Nación, algo así fue la causa, ¿no? No, no tiene nada que ver una cosa con la otra. La causa de la plata en mi despacho terminó, y eso fue hace ya cinco años, y sí, no tiene relación una cosa con la otra. Esto es algo previo, empezó en el año 2004, la otra en el 2007. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Esto es una venta de un terreno que tenía el Banco Central, que era un terreno en frigorífico, con un gran premio, muy grande, en la ciudad de Entre Ríos. No sé si este fallo de la Corte, porque ayer hablé con mi abogado, y todavía no lo había podido ver, parece que lo mandaron primero a la prensa, que los abogados, ¿no? Entonces, porque además no estoy yo sola, y todo el directorio del Banco Nación de este momento, más todos los gerentes, más los cazadores, y hasta donde yo sabía lo que venían diciendo las distintas instancias, es que nosotros vendimos más barato un campo que costaba más caro. Y el Tribunal de Casación dijo que lo vendimos bien dentro del margen, fue todo hecho por cazadores del banco, o sea, y el directorio se sentó y dijo, ah, vamos a vender este campo y ya está, se lo damos. Hay todo un procedimiento administrativo que viene lleno de carpetas por todos lados. Entonces es imposible, digo, hay que leer lo que decía el juez Martínez y Giorgi, que se siguieron todas las normas, los pasos, los procedimientos. Bueno, si la justicia piensa que se vendió más barato, porque con ese vender más barato recibimos una crema que lo demuestre. Digo, a mí me están investigando hace 20 años ya, o 15, entonces, que vean ya realmente qué cuentas, qué forma de vida, cómo vivimos en mi familia con mis hijos, para que vean realmente que no todos somos como ellos, no todos somos corruptos, no todos somos gente que nos interesa vivir en mansiones como viven ellos, viajar en primera como viven ellos, entonces, realmente creo que, no sé qué habrá dicho ahora el salsayo de la Corte, a lo mejor dice eso que vos decís, que vinculan los dos casos, pero una cosa no es para, hasta ahora no tenía nada que ver con la otra, y mi abogado, vuelvo a repetirte, no lo dejo. El paso del dinero que yo llevé a mi oficina, el GIE ya terminó, y supuestamente no tenía vínculo con ni nada, digo. No, 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 no. Tampoco quiero decir, también quiero decir que a mí no me condenaron por corrupción, eso, ni por administración fagulenta, no me condenaron por lavado de dinero, o sea, me cambiaron todas esas caráctulas, me las fueron cambiando, cuando no encontraban que no me deserraba, porque las pruebas demostraban que no había, en mi accionar en el ministerio, ningún tipo de motivo, papeles que lo demostrasen, pruebas contundentes, no encontraron, no había nada, porque no encontraron, porque no había, de que yo iba a recibir una colma por algo que había hecho, y que lo pudiesen vincular, pasaron a la administración fagulenta, como no encontraron nada, porque no, tampoco había ninguna prueba de eso, pasaron a lavado de dinero, lavado de dinero no podía ser, porque el dinero había pasado por el Banco Central, entonces no puede ser que el Banco Central sea lavador de dinero, pero, ¿saben por qué me condenaron a mí? Me condenaron por encurrimiento, porque dijeron que ese dinero, el peso encontrado en mi despacho, provenía de una financiera, en la que ellos, la justicia, dijo que faltaban esos 100.000 pesos, cuando en realidad, en realidad, esa financiera, que se llama financiera cuenta, sigue funcionando, el Banco Central no le hizo ni un sumario, la justicia, no le abrió ningún juicio, sus directivos no fueron nunca, ya no lo voy a declarar, entonces, a mí me condenaron por encurrimiento, de un hecho, que a la propia ilícito de una financiera, que a la propia financiera, nunca, nunca le armaron ni siquiera un juicio, siempre estoy pensando, que un día voy a tener que ir a la justicia, para que averigüe, ¿cuál fue el ilícito que cometió esta financiera, y que yo encubrí? Porque realmente, no se puede condenar a una persona, que encubrió algo que no existió, entonces, si no existió, es porque la financiera no lo hizo, si lo hizo, tendrían que estar condenados sus directivos, y si no lo hizo, yo no tendría que estar condenada, porque entonces no encubrí nada, esas son las cosas de esta justicia, cuando, por eso yo siempre digo, no hay que preocuparse mucho de estas cosas, cuando te quieren meter en calo, meter en un problema, lo hacen, cuando te quieren sacar, te sacan, es así, uno está en manos totalmente arbitrarias, su nombre, sus bienes, su seguridad, está en manos de gente absolutamente arbitraria, pero, para mí es un dato de la realidad, lo máximo que puedo decir, es que ojalá que esto cambie, y no soy la única chicos, no soy la única del país, que le pasa esto. No, exacto, y además, recordemos que, en realidad, todo lo que estás contando, tiene que ver con, lo que luego se llamó, law firm, ¿no? Porque realmente, a vos te hicieron, una sentencia mediática, ¿no? Y después la justicia, vio la forma de, de ver cómo, cómo te metían, en esos delitos, digamos, sin, sin mucha prueba, ¿no? Por supuesto, ellos estaban desesperados, la gente de Clarín, porque en ese momento, habían pedido la autorización, de la función multicanal, con Carlevisión, y nosotros, las que la habíamos denegado, desde la Comisión Nacional de Defensa, de la Competencia, estaban desesperados, por eso, porque era, el primer paso, para convertirse, en lo que son hoy. Entonces, de ninguna manera, daban los números, la Ley de Defensa de la Competencia, dice con claridad, que si alguien tiene, más del 45% del mercado, en este caso, en el mercado de cable, no puede seguir incrementando, su participación, porque se transforma, en este monopólico, en, en, posición dominante. Entonces, estábamos en ese expediente, que por supuesto, la Comisión de Defensa de la Competencia, había votado en contra, así que, creo que cierra todo, ¿no? O sea, no, yo no me preocupo mucho, por mi situación, o sea, a mí que más me pueden, estar mandando a otro juicio, sentarme ahí, ya tengo un montón de cosas, que hay que tener, mucha menos respeto, y que si uno quiere va y si no, no va, hay que hacer como hace Macri, en definitiva, este, va, presenta un papel, y se va a jugar al gol, y uno tiene que dejar de darle tanta importancia, porque la verdad no son importantes, son una gente, que son una basura, y como tal, hay que tenerlos, tratar de tener, esa seguridad, y que te van a hacer lo que ellos quieren, ¿no? Lo que digan las pruebas y los papeles, lo que ellos quieran, o por los que les tiran sus mandantes, ¿no? O sea, ya sea, el círculo rojo, el poder, cariño, quien sea, ¿no? Así es. Felicia Michele, te agradecemos mucho, realmente, estos minutos acá en Radio Rebelde, bueno, para contarnos este mal trago, realmente, pero bueno, que esperemos, esperemos que todo salga bien. Sí, yo quiero decir que, nosotros, este, es como que ya, para mí, me había olvidado de esto. Claro. Totalmente, y, me da algún impacto, pero ya me lo tomo como algo que son una parte de la posición política que hubo adoptado. Este, ya sabemos que es así, entonces, ya no me preocupa, no me, nada, nada, hay que ocuparse, ya me abogaron, ya está, pero, esa preocupación que por ahí tuve en otro momento, ya no la tengo. sinceramente, se hace que, este, si ellos pudieron fusilar, pudieron desaparecer, torturar, y ser cómplices, la justicia de este cómplice permitió que todo esto pasara, muchos integrantes, que incluso hoy son descendientes de aquellos de la justicia que, nos tocó a nosotros, claro, como era cómplice de la desaparición de nuestros compañeros, muchos de ellos están ocupando cargos, y bueno, este, ¿qué podemos esperar de ellos, no? ¿Qué podemos esperar si no hicieron nada para que el horror no se propague? Se van a preocupar porque a Feliz Aniceli, no sé, le den un cuyo más o un cuyo menos, no, logran el impacto político de la justicia otro poquito acá, mucha gente que se la maneja con esto, este, la verdad que yo tengo la suerte que quiero andar por la calle, voy al chino a comprar, voy a cenar al restaurante, no a comer, nunca la gente me dice nada, creo que hasta siempre un poco de tela por mí, en el sentido de cómo me embocaron con una pavada, este, y la verdad es que por suerte, hasta el precio fallo de mi condena, dice que no se ha podido establecer, bajo ningún aspecto, no tengo ningún tipo de perjuicio para el Estado Nacional, en términos de, 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 de lo que fue ese juicio, así que bueno, seguiremos adelante, hay que seguir avanzando, tratando de, de mejorar la situación de vida de la gente, en todo lo que se pueda, y ayudando a los compañeros que están en el gobierno para que eso ocurra, ¿no? Así es, eh, bueno, y, y, y sabiendo también obviamente que es, eh, es un fallo para esta semana de elecciones, ¿no? Yo, yo creo que, que, eso parece, ¿no? y chicos, además, se piensen que pasaron 17 años, ¿no? O sea, que fue, una pasada 17 más. Totalmente. Bueno, a jugar al golfe, entonces. A jugar al golfe. A jugar al golfe. No soy muy este. Bueno. No están muy eficientes los muchachos. Dios mío. Un abrazo grande. Muchas gracias. Un abrazo grande. Bueno, ahí pasó, eh, la compañera. Feliz a Michelli con, eh, nada, estas, estas causas, eh, increíbles, ¿no? Después de, 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 de tres sobrecimientos a una semana de las elecciones, la Corte Suprema, eh, decidió dedicarse a esto con todas las cuestiones urgentes que hay, eh, para que trate la Corte Suprema, ¿no, Tomás? ¿no, Tomás?